de la emergencia atendida en la zona 5 capitalina, fueron los bomberos voluntarios quienes atendieron esta emergencia y se trasladaron hacia la 23 avenida y 28 calle de la zona 5 capitalina, en donde fueron alertados por un incendio registrado en un vehículo, rápidamente se trasladaron y controlaron este incendio que como podemos observar en las imágenes afortunadamente no se propagó, sin embargo el conductor fue atendido en el lugar con crisis nerviosa evidentemente por lo sucedido, 3 de la tarde con 22 minutos es información que le trasladamos en directo.